Y fijo que va a disimular que va a estar paseando por la calle, mira, le voy a decir que lo voy a ver en 3 segundos yéndose andando hacia afuera, fijo, y si no ha ido al salón, voy a guardar la sala, no lleno. ¿No tiene ganas de un café señor Finn? Señor Finn, a todo esto, entonces para el tema del fichaje y todo esto, ¿cómo funciona? Es que no... A ver, usted pone las horas que está en servicio y las horas que no están en servicio. Bien, podrá ver de otros compañeros en la mesa para poder coger de referencia. Proficio, ah, ¿cómo pone el fichaje? Ah, 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 ah... A este café le invito yo. Que creo que ha ganado una apuesta. Pero, el hombre que ha desaparecido, eh? Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje. Me he sospechoso que yo tengo que chavar. Vale, le explico cómo va así. Dime, por favor, que hay al menos un café. No hay café. Como muchos se puede tomar un zumito. Un tropical. Es sano. Con esto, de esta forma, ficha. Y se le da la vuelta, pues, de 6 fichas. Y ya está ya puesto y juega. ¿Y cómo funciona el tema del pago cada media hora? Data, eso sí que lo sabía. Al final trabajé con el señor Sisto. Después de todo. Está bien, está bien. Volvemos, pues, mejor a la comisarria, ¿cierto? Claro. Porque si no hay café. ¡Ey! ¡Tenemos matchos! ¡Ey! 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 Pero tendría que hablar con la comisarria de todo el modo sobre la vista inventa! Exacto, habría que hablarlo. Porque a mí en lo personal no me dijo nada, pero... Claro, usted quiere pasar desapercibido. ¿Verdad? En cierta maneja es un poco ilógeno. Y seamos sinceros, ser un mangas blancas ahora mismo no es lo mejor. Sin ofender. Tranquilo. Sí, sí, cierto. Un segundo. Perfecto, creo que hemos... Bueno, funcionó. Lo que digo también es que hay que tener cuidado de esta comisarria en una cosa en particular. ¿Ventanas? Techo. ¿Techo? Fija. Ah, da, da, da. Le acabas de entender. Da, le acabas de entender. Que desde arriba y yo hablo, ¿no? Estoy hablando tranquilamente aquí, susurriándome, obviamente. Hola, señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Esberro que muy bien, sinceramente. No, no se oye. Imposible. Solamente se oye si habla usted un poquito más alto de la cuenta. Exacto. ¡Qué susto, qué susto me, tío! Pensaba... Ya sabía que yo te soy como un fantasma. Pensaba que yo todavía seguía en el techo. ¿Por qué cree que yo soy uno de los más habilidosos del cuerpo? Pues ya, ya, ya le digo. Sobre... El tema de... Sobre el tema de... Ya sabe. Estos... Compañeros, vamos a llamarlos así. Aún tengo que entrenar a Nishina. A veces está un poco revoltoso, ya sé. A veces se pone algo tenso con eso del movimiento. No se, no se, no se. Cierto. Así que supongo que me tocará ir a un sitio bien confiable como los establos, ¿vícer? Sí. Me han dicho por ahí que hay... Ya sabe. Una buena tomadora. No sé qué, Balboa. ¡Oh, pero bien! Hola, Rosalind. Hola. Escucho bien, me voy a morir. Sí, 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 te escuchamos muy bien. Te escucho genial, Rosalind. ¿Sabe que teníamos unos pequeños espías aquí cerca? ¿Y sabe que justamente llevaba ese mismo caballo? ¿Y sabe que justamente quién estaba enfrente de la calle, señorita Rosalind? Era exactamente el mismo caballo. Creo que usted y yo estamos pensando lo mismo. Creo que los tres estamos pensando lo mismo. ¿Nadie tiene ganas de, no sé, comprar munición por Sandení? Comprar munición en Sandení es... Bueno, me vendría bien rabastacerme un poquito. Da, una duda, en fin. Es que nos ha pasado a la señorita Rosalind y a mí a partes iguales. ¿A usted por algún casual su fusil se le han caído las balas? Hace mucho, pero solo hace mucho tiempo. Es que da la casualidad que por lo que sea nos han atacado lobos y claro, yo saqué el fusil para defenderme y por lo que sea no había... Así se lo comen. Sí, me, me... No, no, munición ya tenía, pero muchas gracias. No, es que tengo de sobra y comparto. Ah, pues sí, le puedo compartir a la señorita porque está más justa incluso que yo. Solo tengo 50 balas, así que creo que sí es necesario ir a Sandení. Igual tenemos que de paso revisar. Da, por lo que sea. A lo mejor me interesa... Ya saben. Entregar un suministro de... ¿Rin usted por casualidad? Yo te voy a hacer una cosa, es que este crack es muy llamativo. Uno de mis... Un poco así. Acaba de comentar que ha habido un movimiento en Thumblyweed. Movimiento que meramente porque a su edad hace poco se hizo un delito. Y llegan hacia esa dirección. La Thumblyweed. Eso... La pueblo sin ley. Ah, creo que me hablaron de... ¿Me hablo usted de él, de hecho, creo? Sí. Creo que tendré que mandar a uno de los míos a... Mejor dicho. Debo mandar a alguien en específico allí. ¿Vale? ¿Es quien yo creo que es? Uh-huh. Pues ahora. Tienes que tener mucho cuidado a los invitados que estén en Thumblyweed. ¿Por qué mínimo movimiento en Thumblyweed, ese hombre toma su justicia por la mano? No sabrá por casualidad si es cercano a esa zona y... No sé... Riscos, montaña, lo que sea. Me ha dicho que hay un montón de lugares para poder observar. Pero la taberna en particular es muy difícil de vigilar. Pero... Lo que interesa más es quién entra y quién sale. Lo ha dicho. Siempre hay maneras. No sé si. Es cierto que opina. Uh-huh. Dime. Lucy y Daniel Vázquez conocen a... A señor Valvoa por calavera. Oh, vaya. Calavera. El de Winston. No sé quién es. O bueno, a lo mejor lo conocéis por calavera. Ah, sí. casualmente el lobo blanco comentó que un hombre le llaman calavera en tambor pues desde luego en caso de que sean lo mismo sean muy común entre los miembros de tambor no es la primera vez que oigo también eso pero sí que me huele raro que estén justamente yendo sospechosos a tambor después de cada asalto a x persona vamos a hacer una cosa señor fin el próximo salto que se que sepas y no me enterrase por lo que sea quiero que me envíe un telegrama exacta exactamente con la fecha la hora y cuántos individuos eran si esa información la tiene de acuerdo en caso de que ocurra y yo esté despierto pero por lo que sea no haya llegado a ningún tipo de aviso dejémoslo en que me daré un ligero paseo y no se preocupen lógicamente yendo al desierto no sería un punto negro no lo sé no es el único que hace cambiar sus vestimentas para hacerlo yo no yo no suelo hacerlo pero hay veces que no queda de otra bien también hemos tenido sospechas de que bueno digámoslo así pero usted está siendo abandonado y la mente el acto de nos volvó a comprar a la armenía de sonidos es exactamente esa información ya la sabemos la entregué yo de hecho y la de los hermanos que trabaja en van por discute en las entidades y fernández trabaja en la taberna de van muchas gracias porque más motivos demanda a mis hombres falla saben algo curioso espérense un momento un segundito porque es que claro yo cuando hablé con el señor fin y me comunicó según que qué datos yo iba a ir a la mina de anesburon sí o sí y dije bueno y quizá me pasó por este pequeño muelle saben algo curioso vamos vamos a ver qué caballos me encontré justamente frente a la taberna un segundito a ver esperate un momento que es que no me acuerdo yo no me acuerdo os suena un moteado marrón con unas marcas marrones más claras patas totalmente oscuras me suena de verlo pero nunca me fijé el jinete en particular a pc suele rondar mucho por pues no por san denis pues ese caballo estaba clavado en esa taberna junto a uno gris vaya el gris era un kentaki creo que es un kentaki ese se reportó viendo en anesburon varios veces pero no es muy seguido muy poco algo me dice que voy a tener que estar pidiendo café en muchos sitios ya saben por saber el stock de café que hay por según que sonas bueno también es una forma así de mover el olfato es una buena forma de verlo así que los sí está trabajando en la taberna de bernhon y lucy ya está bajo sospecha investigación nuestra de intento asesinato triple en distintas fechas particulares junto a las cómplices o varios y ya que se sabe que el primer no estuvieron solos y hay otro sospechoso que estamos buscando y me dieron el aviso y el chivatazo mis hombres de que vieron a punta de depo en anentor es un hombre de defensa afroamericana tiene un mal pronunciación del habla local y sobre todo tiene un comportamiento bastante agresivo en ciertas formas de respuesta y bueno digámoslo así la persona que intentaron asesinar vale supuestamente él cumplió la labor de guarda espaldas que pasa este hombre nunca quería dinero primero eso es raro que alguien no te quiera dinero segundo que ande pidiendo comida todo el rato y luego cuando hay días que no se le ve parece ser que consiguió comida de otro sitio cuando yo investigue de él que nunca pidió en otros lugares más allá de lo de aquí de aquí valentine y ese hombre siempre desaparece cada vez que han intentado hacer daño a alguien o intentaron ir a por esta dicha persona siempre lo ha hecho muy curioso y aparte falsificó un pedido de arma con otro nombre y bueno así que tenemos un falsificador un posible un posible eh persona que se ha dedicado a jugar a dos bandas y encima posiblemente trabaje con gente ah si y será visto hacer tratos con tumbleweed con los antiguos víboras que ahora están extintos eh con estos de los chalecos con algunos malandros que asaltaban tiendas ahí con el antiguo líder de las víboras que fue desaparecido hace ser que pisó el pie donde no debió pisar ese sentimiento sé perfectamente cual es aparte estuvo intentando jugarse a los chef y a todos los grupos que hay por todo el condado y bueno digamos que al final la despierta le costó en la cabeza bueno hay veces que las cosas pasan porque tienen que pasar no no ya no lo niego pero que digo punto está bajo búsqueda de captura debido a lo que hizo y fue orden mía personal ese hombre traicionó medio condado intentando que asesinaran a una embarazada pero luego nos dimos cuenta de una si la señorita veía estaba embarazada y bueno las dos veces las dos últimas veces nos dimos cuenta que no iban a por ella iban a por el bebé digamos que el motivo es bastante extraño pero sabemos que los autores y los que están teniendo cobijo a este hombre están en el mismo grupo que está en anesburgo ya porque como les dije participaron en un robo y cometieron el error de asomar sus cabezas bueno hay veces que como se dice para erradicar una víbora tienes que hacer que salga el escondrijo al principio y ya a partir de ahí simplemente le cortas bueno aún así les dejé un buen mensaje de la última vez conmigo no escapan ya si no tienes caballo no eres nada pero bueno sabiendo ahora que barnhorn esta una de las sospechosas mas importantes aunque todos para mi son importantes sabe como es tienen un dibujo de su rostro tienen cualquier cosa para es peli roja es una peli roja el problema es que lo que lleva aquí he visto bastantes le voy a especificar su caballo es el caballo rojo tipo turcomano con pelo anaranjado con la típica mancha blanca de la cara típico de la especie turcomana y suele vestir de color negro con obviamente como yo con los tipos libros ropas negras la pregunta es se lo suelto o con prensa depende se depende según a veces lo tiene se lo va soltando y a veces se lo va recogiendo por eso por eso mismo estaba diciendo lo que llegó aquí tenemos siete investigadas por lo menos que son todas exactamente iguales lo que sabemos es cara en iglesias me evaluó a lucy todas son del mismo grupo todas voy a decir que si llego a la matrícula era de una llego a la matrícula